Además de conflictiva, ratera, dicen compañeros de trabajo sobre Lady Tepito. Daniela, mejor conocida como Lady Tepito, trabajó en una empresa como guardia de seguridad, según la información que trasciende en redes sociales, luego de que se hizo viral por amenazar a familiares de Leslie Martínez que se manifestaban afuera de la Fiscalía de la Ciudad de México. Aunque la mujer dijo ser empleada de la Fiscalía Capitalina, la misma institución lo negó y aseguró que no era trabajadora de ahí, sino que presuntamente era una usuaria. Después de que se hizo tendencia Lady Tepito en redes sociales, han salido a la luz más detalles sobre la mujer, en donde aseguran que su nombre es Daniela y que fue guardia de seguridad en una empresa, misma de donde la corrieron por conflictiva. Asimismo, fue revelado que el gas pimienta que sacó el día de la protesta de los familiares de Leslie fue robado de la empresa en donde trabajaba. En el mismo tuit del periodista, se puede ver a Daniela uniformada como guardia de seguridad, y en un cinturón señalan que trae el mismo gas pimienta que portaba el día que amedrentó a los manifestantes afuera de la Fiscalía de la CDMX. El gas pimienta pudo observarse en otro video que circula en redes, en donde la mujer saca el spray y lo agita en repetidas ocasiones. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.